No son cualitativas, pero luego existen otros modelos más actuales o más diversos, como son los performativos. Entonces ya te mueves en una línea más rara todavía, porque quieres hacer una investigación académica de danza contemporánea, performativa, pero luego encima, además del ámbito performativo, encima no eres conceptual, quiere decir, porque hay el mundo de performance, es un espacio para debatir filósofos, antropólogos, de edad chicha, ¿vale? Pero si haces algo artístico, que se ponen a bailar, entonces ya dentro de todo, ya es como, te saliste del margen, ¿sabes? Y ahí dije, pues aquí empiezo yo. Y lo que hice fue buscando una directora de tesis que es especialista en metodología, para que me tenga, no te sabrás ni un reglón, y un tutor, que es una emigración académica en el mundo de la estética de la historia, de la danza y todo esto. Y en todo esto, pues empecé a hacer la tesis doctoral. Y aquí voy a dar un poco la chapa sobre la tesis doctoral.